Han pasado ya varias semanas desde que Sergio Ramos y Pilar Rubio decidieran pasar por el altar de la Catedral de Sevilla, donde pusieron el broche de oro a su historia de amor. Ahora podremos ver todo esto y mucho más en la docuserie de Sergio Ramos para Amazon Prime Video el próximo 13 de septiembre. El corazón de Sergio Ramos es el nombre elegido y habrá un total de ocho capítulos donde podremos ver muchos temas de la vida privada del futbolista con su mujer Pilar Rubio y sus tres hijos y además de la profesional como deportista. Por tanto, tendremos acceso a imágenes nunca vistas de los recién casados como su boda o su luna de miel. Además, en este documental también estarán presentes familiares y amigos demostrando la gran unión que tienen con ellos.